He estado utilizando la MacBook Pro con chip M1 desde su lanzamiento y después de un año de uso y sabiendo que hay dos nuevos procesadores más potentes, te voy a decir mi experiencia para que sepas si realmente deberías comprarla Ok, yo he estado utilizando mi MacBook Pro desde su lanzamiento oficial y tengo que contarte cosas buenas y cosas malas que tal vez solo me pasan a mi pero que tú debes saber también para que puedas tomar una decisión de compra yo te voy a contar mi historia, su rendimiento, la batería y además otros detalles que vienen a continuación Bueno, este modelo que ves aquí es el MacBook Pro M1 de 2020 antes de esa yo tenía un MacBook Pro con procesador Intel de 2019 que me iba súper rápido y te preguntarás ¿por qué te cambiaste? si era de un año al otro no me cambié porque quise sino que ya dejé ese trabajo, se acabó cine, ya todos lo saben y tuve que devolver ese Mac y entonces me compré un MacBook nuevo y por supuesto yo quería el MacBook Pro más nuevo de todos con el chip M1 y la verdad es que hubo cosas buenas y cosas malas yo te voy a contar cómo resolví los problemas si es que los resolví y cuáles son los percances que te podrías encontrar en el camino Ok, yo compré el MacBook y lo primero que hice por supuesto fue comprarme la suite de Adobe, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom esos son los programas que yo más he utilizado y te voy a contar mi experiencia teniendo en consideración ese proceso de edición ¿Cuál fue mi error? si es que se puede llamar error bueno, básicamente que yo me compré esta MacBook Pro M1 pero compré como que el modelo más barato si se le puede llamar barato de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento solo 512 GB de almacenamiento y te digo solo porque la verdad es que yo creo que no fue suficiente claro, reviewers como Marquez Brownie decían cómprala, va genial con Final Cut pero claro, Apple hizo una versión de Final Cut que por supuesto va muy bien con el M1 pero Adobe en ese momento no tenía el software listo así que lo primero que me encontré fue un sufrimiento con mi suite de Adobe bueno, tengo que decirte que al principio sufrí muchísimo editando con Premiere Pro pero bueno, llegó luego la versión beta gracias a Dios y entonces comencé a editar y súper bien yo no utilizo 4K ni nada por el estilo pero antes de eso tenía que activar los proxys para que medio me fuera bien la computadora con el Adobe Premiere Pro basado en Intel que la verdad no era una maravilla y tú te preguntarás pero entonces ¿todo bien? si ya lo resolviste, ya el Premiere te va bien ¿todo funciona correctamente? pues sí y no aunque te voy a decir cómo acabó esta dulce historia a ver, es que mis problemas de rendimiento siguieron a pesar de que ya tenía instalado Premiere Pro Beta la verdad que todo el año la verdad es que no he estado muy conforme con la computadora a veces estoy editando una foto nada más que puede ser un poquito pesada, ¿no? pero la computadora se pone súper lenta a un punto de que es casi que ¡no! ¿por qué está tan lenta? ¿sabes? como que la quieres tirar por la ventana pero luego te acuerdas la quieres tirar por la ventana pero luego te acuerdas de que es muy cara y dices, bueno, ya, respira yo no me considero un súper mega experto en computadoras pero uno se pone a investigar y poniéndome a investigar entendí que técnicamente tener una memoria llena puede afectar el rendimiento de un Mac y luego me puse a darme cuenta que cada vez que la Mac me iba un poquito lenta era cuando mi disco duro o mi almacenamiento estaba prácticamente full acuérdate que antes te dije que solamente compré la de 512 GB yo edito demasiados videos y si uno no borra pues ¿qué pasa? se llena y aunque no te diga que está llena no te dé la alerta igual como que eso está un poco afectando el rendimiento del procesamiento de los diferentes programas que tú estás abriendo aunque ojo, el Mac si te dice como cuando te queda el 5 o el 10% del almacenamiento que se te está llenando pero a veces me ha pasado antes de eso y ahí es cuando comencé a darme cuenta de que eso estaba fallando entonces ¿qué fue lo que yo aprendí para que tú no cometas este error? que 512 GB no son suficientes si eres un editor o diseñador pero que 8 GB de RAM cómodamente puede servirte para tus tareas diarias no te tienes que comprar la más cara de 16 GB de RAM no hace falta siempre que compres mucho más almacenamiento del que necesitas bueno pero no creas que soy tonto mira lo que me compré tengo ya un disco duro en el que bueno básicamente tengo aquí todos los videos que he publicado en el canal y ahora cada cierto tiempo una vez al mes voy agarrando todos esos videos que son tan pesados y que van acumulando y los voy metiendo aquí porque además tienes otros documentos y archivos del sistema que no puedes eliminar pero al menos los videos en MB4 los voy metiendo en el disco duro para que bueno ya no pese tanto y la computadora no se me llene tan rápido en resumen una vez que yo aprendí esto y vacié mi disco duro me di cuenta que los procesos del MacBook que tenían casi un año molestándome o más de 6 meses iban súper bien así que por eso ya dejé de quejarme de que el MacBook Pro M1 me iba lento porque tienes que entender un poco el procesamiento del sistema operativo y en este caso yo no sé si es la verdad o si esto solamente es que yo me di cuenta y no a todo el mundo le pasa igual pero a mí me estaba sucediendo y ahora me va mucho mejor por eso consejo número 1 si te puedes comprar este MacBook Pro pero no te lo vayas a comprar de poco almacenamiento compra siempre más de lo que tú puedes necesitar desde luego si usarás la computadora solo para trabajar en Word o en Internet no tienes que preocuparte por eso una de las cosas que más me gusta de mi MacBook después de contarte mi extraña experiencia es que cuando la abres se enciende súper rápido y la puedes comenzar a utilizar ahí mismo la verdad es que no se tarda nada claro otra cosa es que ya la hayas apagado y te has que colocar el password o la huella en este caso se puede tardar un poquito más pero en general es bastante rápida y claro a eso debemos sumar que ahora que entiendo que parte de mi problema era el espacio mi computadora funciona correctamente Adobe Premiere Pro con su versión oficial va fenomenal y exportar mis videos de 5 a 8 minutos de duración puede tomarme unos 3 minutos a lo mejor no se tarda demasiado así que la verdad eso es bastante increíble y claro otra cosa es que tengan gráficos muy pesados pero en general me va bastante bien a toda esta velocidad y todo esto que te estoy contando tienes que tener también en cuenta que tengo unidades conectadas a la computadora tengo un CalDigi que bueno básicamente ahí puedo conectar cualquier periférico tengo un disco duro externo tengo una pantalla adicional así que francamente yo creo que no va nada mal después de que entendí que era lo que pasaba y por supuesto puedo navegar en internet escribir mis guiones y todo eso sin problemas incluso cuando estoy editando tengo otros periféricos una vez conecté hasta el iPad como tercera pantalla y la verdad es que iba bastante bien ahora vemos otras cosas que la gente me suele preguntar por ejemplo César que tal te gusta el teclado bueno la verdad es que está bien ya es el teclado nuevo no tiene el problema que tenían los teclados de antes de Apple tienes un espacio bueno para apoyar la mano me gusta también bastante el trackpad y tengo que decir que yo soy fan de la Touch Bar así que esta computadora me gusta mucho las nuevas M1 no tienen el Touch Bar las nuevas MacBook Pro así que yo no sé la verdad si me quiero cambiar a una de esas porque la verdad yo si lo utilizo bastante con todas mis aplicaciones y bueno ya sabes que una parte importante de esta computadora también es que tiene Touch ID para que puedas identificarte con tu huella dactilar eso me sigue gustando mucho así que ese es otro punto positivo para los que me preguntan la pantalla se ve bastante bien ya sea que veas películas que estés editando y además algo súper interesante para editores y diseñadores es que soporta una amplia gama de colores P3 lo que es ideal sobre todo cuando estás editando fotos que la verdad quieres que el color se vea como tú quieres que se vea yo entiendo a los editores reales así que aquí lo van a poder ver algo que debo recordarte por si lo olvidaste es que muchas aplicaciones todavía no están disponibles para el chip M1 pero como están basadas en Intel el traductor Rosetta básicamente entiende la aplicación y la traduce para el chip M1 la mayoría de aplicaciones que yo probé funcionaban bien pero recuerda que el Adobe Premiere cuando era para Intel me iba muy mal así que ten esto en consideración mira ahora que hablamos de Adobe me puse a ver la suite y encontré que algunas aplicaciones no están traducidas todavía por ejemplo Premiere Rush todavía funciona con Intel y te lo traducen con Rosetta la verdad que yo no sé que tan bien esté funcionando así que si te la vas a comprar checa que las aplicaciones que tú necesites ya estén disponibles y mira por supuesto que no me he olvidado de la batería una carga entera puede darte un uso de unos dos días no usando las 24 horas pero digamos dos días de trabajo ¿no? pruebas técnicas dicen que más o menos entre unas 13 y unas 16 horas aunque yo creo que va a consumir más si estás editando vídeo por ejemplo o si estás navegando por internet del lado negativo tenemos que solamente viene con dos puertos a Thunderbolt 4 algo que yo resolví como ya te dije con mi CalDigi pero que ahora tú puedes tener con los MacBook Pro 2021 que tienen muchos más puertos así que si todavía estás sopesando eso pues estos nuevos Mac tienen más puertos y si quieres ver la comparativa completa te la dejo por aquí arriba ahora la gran pregunta del millón ¿deberías comprar un MacBook Pro M1 si ya salieron los nuevos? pues bien la diferencia de precio la verdad es que bastante ya que pasa de $1,299 a $1,999 de la más barata versión de M1 Pro en mi opinión esta computadora deberías comprarla si la necesitas para editar vídeos o realizar algún tipo de diseño ligero algo que requiera gráficos pero no algo exabrupto si solo quieres un portátil de Apple para tareas internet y poco más obviamente es mejor que te vayas al MacBook Air que es mucho más económico y que además obviamente te va a servir para todo eso ahora si ya sabes cuál comprar o si todavía tienes dudas mejor ve a este vídeo donde te lo explico todo o si todavía no lo explico